¿Qué pasa con Bohemian Rhapsody? No te vas a enfermar Llega la hora de cerrar el año Y vamos a cerrarlo hablando de las mejores películas Y ustedes se estarán preguntando ¿Y estas películas son las mejores según la crítica? ¿Me baso en los premios que se han ganado en festivales? Claro que no Este video bien podría llamarse Mis películas favoritas del 2018 Pero... Las reglas son iguales que en el video pasado Para que entraran en esta lista Tuve que haberles hecho un video El cual todos los enlaces de esos videos estarán en la descripción Desafortunadamente no vi varias películas que quería ver Porque no se han estrenado aquí Y porque su estreno en Estados Unidos No fue hace mucho Y por ende tampoco están disponibles en plataformas digitales También decidí dejar fuera de esta lista Algunas de las películas que fueron nominadas a los Oscars de este año No solo porque técnicamente son del 2017 Sino también porque estas cintas ya tienen su video en las predicciones del Oscar Así que solo resaltaré algunas en mis menciones honoríficas Y ya por último para dejar de hacerla de emoción Quiero adelantarles que hay algunos empates Porque solo así mi alma se quedaba tranquila con esta lista Así es, la película mejor hecha del año Queda en el lugar número 10 Y es por algo muy simple Aunque yo defiendo el hecho de que sea lenta Yo creo que el ritmo de la cinta está justificado Aún así el valor de revisitarla Que para mi es muy importante Pues se pierde un poco Créanme que si la cinta fuera más dinámica Se hubiera colado en los primeros lugares Además, hombre, bueno Está el plus que fue hecha por un mexicano Es una película mexicana Y eso hace que tenga valor agregado Como si lo necesitara Y vamos con el primer empate La primera es Cada Día Que realmente no es una película extraordinaria o innovadora Pero me hizo suspirar Sentí bonito mientras la veía Pocas películas de romance Y más aún de adolescentes Me llegan tanto como esta Summer of 84 me llegó de una forma distinta O sea, la película empieza y nos entona Recordándote un poco a Stranger Things Por la dinámica de los protagonistas Y en un punto se convierte en una película Que parece hecha por Rob Zombie Y es que el cambio de tono Tampoco se siente tan drástico Porque te van preparando para este momento Y por muy detectivesca e inocente Que parezca al principio Lo cierto es que te muestra Las verdaderas consecuencias De una situación como la que viven los personajes Y aquí tenemos otro empate Un lugar en silencio me pareció una muy buena película La experiencia que me dio en el cine Fue una que nunca había tenido jamás Que era tanta la paranoia de no hacer ruido Que literalmente todos en la sala Estábamos en silencio Me di cuenta que masticaba lento para no hacer ruido Y los demás también Eso significa que la película exitosamente Logró transportarnos a la historia A las situaciones A las vivencias de los personajes Logra crear una tensión única Esta fue otra cinta que me dejó Con una experiencia singular en el cine Yo creo que nunca voy a olvidar La escena del carro Me dejó como 5 minutos en shock Boquiabierta El resto de la cinta también es muy buena Toni Collette Por favor Ella merece una nominación al Oscar De no ser por el final Tendría un puesto más alto Esta si es una buena cinta de superhéroes No como Pantera Negra Mentira Pantera Negra no está mal Es solo que no merece la nominación Infinity War Entra más por mi fangirlismo Como fanática de varios de estos personajes Y seguidora de las películas en estos años Ver a todos los personajes juntos O más bien La interacción entre algunos Que pensábamos que nunca se daría Fue muy satisfactorio Creo que la narrativa no estuvo tan mal Considerando todas las líneas argumentales que había Y ese final Me dejó hecha polvo Perdón Y muchos pensarán ¿Pero qué películas pueden ser mejor que Infinity War? Oye que a ver Que Infinity War está muy bien Y todo lo que quieras Pero no es para tanto Si el póster sigue aquí Es porque básicamente Está pegado al de Breaking Bad Y al de Dark Devil Y no sé cómo despegarlo Sin cargarme los otros dos Pero ya en serio Dime Sporting queda más arriba Que Infinity War Porque para empezar Abarca problemas reales Situaciones más realistas Con las que me fue Más fácil empatizar Los protagonistas Son algo trágicos Muy simpáticos Hay drama Comedia Tensión Todo a través de una historia sencilla Es algo dura Y el diálogo me encantó Amé esta película Con todo mi corazón No se va por los caminos comunes De películas de terror Tiene giros muy interesantes Y me tenía con el corazón en la mano Ver esta película Me ocasionó más tensión Que una entrega de boletas en secundaria No podía dejar fuera Una película de mi amor Adam te amo por favor Cásate conmigo Y seremos muy felices Driver Pero ahora sí Ya en serio Sí dejando a mi amor de lado Realmente es John David Washington Quien le da el sabor A la cinta Muy carismático Todo el cast Pero sobre todo él La película es graciosa Tiene momentos de tensión Es algo Cruda No se deja nada En el tintero Para mostrarte El nivel de racismo Que había en esa época Y tristemente También el que hay en esta El último empate de la noche Yo soy Simón Me gustó muchísimo Me agrada que también Deje fuera La historia convencional Del gay Que sufre mucho Porque hay alrededor de él Un montón de prejuicios Aquí la cuestión es más De autoaceptación De que Simón No lograba aceptarse Del todo a sí mismo Pero realmente quiere hacerlo Porque está enamorado Todo el cast Me gustó mucho Especialmente El papá de Simon Me daba mucha risa La música de Jack Antonoff Gran fan aquí Incluso se me salieron Algunas lágrimas En un momento de la película Y eso En este caso Fue algo positivo Yo soy Simón Empata con 8th grade Bob Burnham Me inclino Ante tus enseñanzas Muy buena película Enfocada en un grupo Que suele ser ignorado En el cine Los estudiantes de secundaria La ansiedad Que para algunas personas Puede significar Cosas tan pequeñas Como entablar Una conversación Con un compañero de clase Ir a una fiesta Hacer nuevos amigos La grandeza De esta película Está en las pequeñas cosas ¿No es eso irónico? Lady Gaga Ama y maestra O sea Ya sabíamos Que ella sabía actuar Por su papel En American Horror Story Pero era básicamente Lady Gaga Siendo Lady Gaga Pero aquí Logra mostrar Un lado más vulnerable De ella Con una gran interpretación De Ali Bradley Cooper El mejor trabajo Que he visto de él Y su debut Como director Eso es entrar Por la puerta Es una cinta Magnífica En casi todos los aspectos La música La fotografía El cómo desarrolla La relación De los dos protagonistas Sam Elliot Buenísimo Por mucho que me duela Hasta lo que he visto En este momento Sam Elliot Solo por esa escena En el carro Es quien merece Los premios De mejor actor De reparto Sobre mi Adam Driver Aunque si gana Adam Driver Pues también me voy a emocionar Como loca Es lo que hay Antes de conocer El primer lugar Quiero hacer unas menciones Honoríficas De menor a mayor Según fue mi gusto Por ellas Terrifier Searching El proyecto Florida La forma del agua Lady Bird Tres anuncios Por un crimen Yo, Tonya No podía dejar fuera Won't you be my neighbor Aunque técnicamente Es un documental También está catalogada Como una película Así que De verdad que Won't you be my neighbor Me dejó rota Tomó a este personaje Público Que es el señor Rogers Y pese a que yo No lo conocía mucho Me hizo extrañarlo Sentirme mal por él Apreciar el trabajo De su vida Y creo que es que Llega en el mejor Momento de todos Todo el mundo Que se dedique A la creación De contenido Ya sea por internet O por el medio Que sea Debe ver esta película Para que te haga Reflexionar En un mundo Donde tenemos Tanto contenido Tóxico Porque si que lo hay Y muchísimo Necesitamos de alguien Que tenga tan solo Un 10% De lo que tenía El señor Rogers Y pues Ese fue mi top De las mejores películas Del 2018 Según mi mediocre criterio Me encantaría saber Cuáles fueron Sus películas favoritas Con este top Además de cerrar el año Llego a los 400 Videos En el canal Uno que otro Igual y no podrán Encontrarlo Como el de Won't you be my neighbor Precisamente Pero Ese está en Facebook Igual y les dejo El link en la descripción Y bueno Eso fue todo Por este año Hasta el 2019